¿Qué pasa a ti? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué hay aquí primero? ¿Esconderte? ¿Dónde vas? 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 ¿Y eso? ¿Pero por qué? Ok ¿Eh? ¿Qué les sucede a todos? Ok Vamos por aquí En cualquier caso la voy a cerrar, no vaya a pasar nada malo Ok, creo que esa es la radio, pero quiero un vestidor que no sea Cerrado No, creo que no hay nada más Además de que durante la edición me di cuenta de que se me había pasado un archivo que estaba allí a plena vista Y se me pasó la otra noche Ok Ok Y a ver, ¿por qué le tenemos que ir a Pero tú no vas a hablar ahora. ¿De qué hablas? No! No! ¿Dónde? 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 No hay dónde. Bueno. ¿Qué le pasó el maos? Lo siento con poca sensibilidad. Ok. Ahora sí, corre. No me esperaba verte ahí. No. A ti aquí. Esos son... no. No veo, no veo, no veo. No veo. No veo. No veo. No veo. Ahí ya no hay puerta. No 22. No se legro de salir de aquí. De aquí, por acá. salió hacia ahí así es de que ok, tú nunca pasas por aquí no me esperaba a ver ok ok, sí, sí, sí ok ok ah, supongo que tiene algo de razón padre? es usted ¿qué es aquí? abajo, abajo, abajo ok, no, no planeé regreso, por cierto si no me equivoco, aquí decía por la cañería, por el trenaje, Dios mío no, no me esperaba a ver creo que es la primera vez que te puedo ver tan de cerca aunque muchas de las veces estabas tan cerca ok, esto está cerrado por algún motivo no, no me esperaba a verte aquí también ¿eh? ¿eh? I'm not the sick one! You lie, motherfucker! No more sickness! No more nightmares! Fuck you! Fuck you, you filthy pieces of shit! Come here! I'm not the sick one! You lie, motherfucker! No more sickness! No more nightmares! Te recuerdo aquí encerrado, pero aquí no. Es tan... tan extraño pasar por aquí otra vez. No. ¿Acaso no sirve de nuevo? Ya sé cómo va esto. No, espera! Ah, maldición. Ok, este está bloqueado. Ya está, no. Pero aún así... Ah, sí. Vaya, hasta este lugar es el mismo. Bueno, similar. Creo que aquí estaba este escritorio tirado, no sé. Oye, hasta la misma batería, creo. ¿Qué? Ah... Es esto. No, no, espera. No, por aquí. Otra vez estamos... ¿Eso es algo? No, no es algo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ay, no! Encima yo quedándome sin batería. Espero que no. Espero que tampoco. Muchas de estas cosas son solo ventanas. ¡Oh, no! Por aquí. Es extraño que el juego... Que el juego me haga esto. Digo, de esos pequeños cortes. Hey. ¿What? Claramente vi que se abrió. Claramente estoy viendo que se abre. Ay. Eso es extraño. ¡Ah! Es que lo recuerdo. Al menos... Al menos... Al menos eso creo. Es extraño. No entiendo. Así... Ah. Hace un momento había tanta luz. Pero no hay nada de luz. Aunque claro. También había nervina. ¿Eh? Ya. Supongo que por ahí no. Ah. No hay nada. Ah. Ah. Me gustaría decir que esta mujer no es una del todo, pero no. No mucho. No hay nada. ¿Qué tengo que hacer? No hay nada. ¿Qué tengo que hacer? Que desastre Ok, ya lo escucharé ¿What? ¿No hay batería? Ok No, pero aquí no es esto Ok Mátanos, que mal edificio Esto es peor que la muerte Mátanos, mátanos Ok Ok Tengo que estar todo así Ok, nada más Nada más le he dado la vuelta, creo Creo que sí Bien, creo que era bueno ¿Pero cómo la abro? En la realidad Incluso sin la cámara Hay buena luz aquí Aunque lo prefiero así ¿Cómo va esto? Esta está cerrada Ok Creo que es obvio que debo de quitar la electricidad Pero ¿cómo? Aquí no Aquí no Ok, creo que sí va a ser por aquí No 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 No